En los montes duermen sueños Buscan refugio de lo incierto Vive en almas sin un cuerpo Sin un dios Las montañas cuentan cuentos De las aves en pleno vuelo De los soles tan eternos Tanto amor Ay, con vos, con vos, con vos Todo brilla con vos, con vos Se ilumina, me encandila el corazón Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla, hacia el sol En los ríos la certeza De que somos naturaleza Mi mirada busca esencia Tu color En las selvas viven huellas De los seres más valientes Del llamado más urgente Tanto amor Ay, con vos, con vos, con vos Todo brilla con vos, con vos Se ilumina, me encandila el corazón Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla, hacia el sol Ay, con vos, con vos, con vos Todo brilla con vos Todo brilla con vos, con vos Se ilumina, me encandila el corazón Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla, hacia el sol Ay, con vos, con vos Ay, con vos, con vos Con vos, con vos Todo brilla con vos, con vos Se ilumina, me encandila el corazón Y si voy, que sea con vos De la mano me voy con vos A la cima, a la orilla, hacia el sol De la mano, a la orilla, hacia el sol Y si voy, que sea con vos